Robert Guchy TV Vlogs Yeah! Subscribe! Yeah! Hola amigos aquí estamos en la casa de Damián Vamos a hacer una broma un ratito Vamos a terminar lo que estamos haciendo ayer Como venía el vlog de ayer Y si ahorita lo estoy subiendo Cuesta como una hora Y si pues no se que según vamos a arreglar el cuarto de aquí de al lado Para que pues según va a venir el señor Le grabé esa la felicidad No se que pedo Y si a ver que pasa con todo ahora si Para que le guste Apenas va en 24 No se puede, va en 24 Le falta una hora y seis minutos Yo pensé que le faltaba como una hora Pero pues todavía le falta un poquito Si, algo bien Venimos a que este lugar Para ver que show para poder arreglar Esa madre la refrigeración Y todo el pedo O no se que pedo Pero aquí vinimos rubia Si Me voy a pegar un pinche shower Y amigos algo bien Un pinche shower Me voy a hacer una puñeta en el baño Me voy a pegar un pinche shower Porque esta haciendo un pinche calor Y después de ahí Pues ya nos vamos a ir a grabar amigos A terminar el video que estamos haciendo ayer Y algo bien Ahora Luisito va a andar de actor Y se la va a rifar o que ¿Te vas a rifar o que? A rifar Ahí está mi joven Muy bien Muy bien Hoy no quiero jugar Para regular Te bendecido Te bendecido Te bendecido Espectacular Vamos a ir grabando Vamos a ir por Mito Primito Ya está ya esperándonos Vamos a ir por el de volada Y luego vamos a venir por Luisito Y algo bien Así es compañeros Vamos a ir a grabar Vamos a ir a timar a la gente Vamos a ver que reacciones tomamos Síganos en RobertGucciTV Sí Sí Ya lo hice Algo bien me permito aquí Esperándonos Ya tiene como una hora yo creo Algo bien ¿Qué? ¿Qué pedo pa? ¿Cuánto tenías esperando? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? Sí, es que sí venimos de volada Porque Estaba esperando que llegue la esposa También para que no dejar a las niñas solas pues Nos habló tu mamá ¿Qué? No, que fuimos por ti Le dije que iba a ser por ti ¿Te compas? No, y no wey ¿Y eso? Le agarró el carro Me dijo que tu jefa que tampoco te dejó a ti no Que te viniste acá Sí Ahí está Le valió bestia amigos a mis primos Y Sí, pues vamos a usar Luis Iván ahora Para que esté más chistoso el video De que estamos trabajando Está bien y les ha dicho de que es Ahorita les digo Ahorita les voy a decir Para más de ratito Sí So amigos ¿Cómo están? El día de hoy Ojalá y todos estén teniendo un hermoso día Pues yo ahorita vine a feriar bien rápido Y como pueden ver ahí Ahí hay un parque amigos Está cerquita de Creo que esta es la calle 11 Hay un parque Y ese parque lo voy a usar Porque si mire mucha gente que va Como que sí Sí va a entrenar O van a correr Y así pues O sea Es un buen lugar para hacer una broma Eso sí Miren feria bien rápido Sí ¿Qué pedo chiquitas? ¿Qué onda papi? Aquí tenemos pinche calorón Chiquitas Vamos a ir por una agüita Mis premitos amigos Deshidratando Me traen el pinche calorón Mi familia De Mexicali ¿Algo bien? Bien firme Dice Damián Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Bueno Esto ok Bueno ¿Gram? Es un número mexicano No sé No sé No Algo bien Aquí me permita Oye Para Para actuar Acá Me está diciendo No lo quiero decir todavía Pero más adelante Pero pues Se la refó Lo que estaba haciendo él Se la refó No sé que me está hablando Un número mexicano No, no sé ¿Ya? ¿Algo bien amigos? Sí Aquí estamos subiendo vlog amigos Desde que se está subiendo Le quedan 6 minutos O ya casi se sube Y eso que esto no estuvo tan largo Creo que nomás Era como 11 minutos Creo So 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 Sí Algo bien Ahorita ya nos vamos a ir a hacer la broma Nomás vamos a ir a hacer un poco de Cómo estar atrás de las escenas So So básicamente Para continuar este video Vamos a dar a nuestro amiguito Luis Iván Y Y Pues lo que estoy diciendo Luis Iván Ahorita cómo va a estar el show Básicamente lo que me están haciendo Los niños Son bully So los niños Nomás me están llegando Y me están diciendo Como que Eh, ya te dije que no me vuelves con mi hermana Y acá Ayer miraron a mi primo Que pues eso sea parte de De la canción So ahora para que esté más chistoso Vamos a agarrar Luis Iván Para que Para Que esté más curado Pues que es un niño más chiquito Que me haga bully Y ahorita ya vamos a ver cómo rodar el servicio Ah Y ahora está sentado Y pues tú me dices como que Ah Ya no le estás hablando a mi hermana Acá Y pues ya te dije acá Y luego Pues acá No, déjame acá por favor Déjame acá No, que pues me haces tu reloj Acá ¿Entiendes? Acá Así que vamos a hacer Que onda Ya te dije que no estuvieras hablando con mi hermana Si Pero ya te dije que Pues ella es la que me manda mensajes Eso es mentira Tú eres el que le está mandando los mensajes Acá Acá Es mentira No, no. No, 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 no No, no Deja mi paz No, no, no No, pero más Vamos a ver cómo sale Vamos a ver Cómo enojado Ese Está algo bien amigos Estamos yendo a la Catanilla Y pues ya Ya estamos platicando bien Cómo va a estar el escenario Lo que vamos a decir cada quien Lo que van a decir Luisito Y Y todo Pues así Vamos a ver cómo sale amigos El segundo día trabajando este video Ayer puedo decir que agarramos como dos o tres reacciones Que sí Son como de video pues porque por la gente salió un buen plan y así pues vamos a tratar de hacer este vídeo un poquito más chistoso con Luis Iván pues porque pues ya mira que es un niño más chiquito que el que estaba ayer, a ver cómo sale esta broma, que le salga todo bien y si hay que echarle ganas niños bullying en Mexicali, cuidado no, algo bien, aquí vamos a grabar live para Robert Guchitivi, vi, algo bien, ya vamos a grabar live amigos, ya pues básicamente estamos trabajando atrás de las escenas, ya Luisito tiene la cámara, si ya se lo hizo el Damián, algo bien, cierro lego, agarrar unas escenitas de este vídeo, sí, amigos nos acaban de sacar de la Plaza Mexicali ni aquí, el pedo, el pedo es de que nos apendejamos porque se le aplicamos a un seguridad, a una mujer seguridad, estaba saliendo todo muy bien, no estamos trabajando, que por cierto casi me los taclean, los iban a taclear, estos weis casi los hacían pinche estampillas de esas de las que te dan en la marca para comprar, el pinche mandadito, casi me los hacen estampilla de verga y nos sacaron, y nos apendejamos muy tontos porque la neta estamos trabajando muy bien, estamos acá de que agarramos una reacción, todas las hordas, somos cuatro, bien comunicados, acá pues acá bien entrados, acá pues en el trabajo, bien entrados, nos mirábamos bien profesionales, ya de que acá damos 10 segundos, acá estaba curada y pues está bien, nos sacó seguridad, ahora vamos a ir a galerías, no, que vamos a ir creo que a galerías y así a continuar este vídeo, agarramos como dos reacciones aquí, no sé si se han doy vídeo o no, pero pues aquí sí estoy trabajando en este vídeo, algo bien, sí soy peor, soy peor por ti no puedes perder en el tiempo, en el trarito un diluble de bala desde aquí sus amigos, vamos a tratar de usar los micrófonos ahorita, los micrófonos no me sirvieron la neta, no me sirvieron muy bien quise regresarlos, pero siempre que trato de llamar, siempre a, siempre está cerrado porque es tiempo de este allá, yo vivo en el pacífico, tiempo pacífico, no sé cómo está el rollo, pero vamos a tratar a ver si sirven, algo bien, aquí llegamos a galerías, tratar de terminar este vídeo, ya no nos falta mucho, algo bien, sí algo bien amigos, acá también está agarrando posición, va a agarrar posición, se mira el también o no está mal ah, pues estamos agarrando posición, él va a agarrar posición, luego voy a entrar yo, y luego van a entrar los niñitos que me están haciendo bully so, ya les dije que me den como unos 15, 20 segundos en lo que entre, para ir a sacar la plática a la persona, también ahorita está agarrando posición estamos bien conectaditos en esta broma amigos, acá pues ya saben, sujale cada quien, y está saliendo bien, la verdad que está saliendo muy bien, la verdad so, sí, sí rapiendo en español, como la ves, lo hacemos todos los días y te ama a escribir una canción no pararé, hasta agarrar mi mansión, sabes que tengo la pinche visión nunca voy a parar y no voy a parar, hasta que pegué, nunca voy a parar, como la ves en francés, en inglés te hablo en todos lenguajes, sabes que estoy bien bravo siguiando en español, trabajando en esta broma, nunca vamos a parar hasta que llegue a la cima, sabes que vamos a cambiarte el clima mi hermano valió verga se trabó en el puto micro no entra a la base con estilo como el divo y sigue manejando con el estilo aquí vamos para el pueblo sigamos grabando videos esto no va a parar hasta que lleguemos a la cima sigo rapeando, sigo manejando sigo fumando, sigo rolando ven para acá hermano yo te pego un sopapo en el cráneo hey hermano mira esto como sigo con estilo voy hasta las nubes como un puto yo no paro, yo no tengo límites en el mundo aquí también yo mi compas rapeando y yo me estoy improvisando por eso es que vamos ganando y el damian todavía sigue manejando algo bien aquí amiguitos llegamos al pueblo vamos a seguir haciendo esta broma en el pueblo quien quita de unas 2, 3, 4 reacciones más que agarramos y ya nos vamos a la casita a gusto pero unas 3, 4 reacciones buenas fresonas de que algo viene so aquí estamos en el pueblo amigos tratando de terminar este video puedo decir como que ya lo acabamos la verdad o sea ayer y ahora trabajamos en este video so ya te ya puedo decir que si tenemos 2, 3 reacciones que pues son de video pues si pues hemos hecho la neta de este video mínimo y completo de ahora y ayer y hicimos unos 20 hicimos unos 20 20 reacciones o un poco más tal vez cuántas hicimos la neta como unas 10 nah ahora 10 ayer hicimos como otras 10 ahí vamos ahí vamos y de esas 10 pues unas 3 fueron de video pues de que pues de la reacción estuvo buena y así aquí estamos en el pueblo amigos vamos a ir a un parquecito y ya ese parquecito pues ya si agarramos 2, 3 reacciones pues muy bien y si no pues ya creo que terminamos o si algo bien estoy pensando de mínimo tener esta broma para esta semana ya la semana otra que me venga si Dios quiere vamos a terminar las 2 de Cholo que habíamos trabajado la semana antepasada o pasada la de Cholo Gay vamos a terminar la semana que viene y la de Cholo tumbándose carros donde pues yo me estaba vistiendo como Cholo y pues me iba a robar los carros también la vamos a acabar para la semana que viene so si mínimo tener esta bromita ya para el lunes tengo una broma para el jueves estoy pensando de no sé si subir dos veces a la semana porque la verdad que dos veces se me hace un poco difícil porque pues si es mucho trabajo el que le ponemos el empeño la energía los días y así so estuve pensando dije no pues si si ando al 100 voy a subir dos bromas y ando así como que quiero trabajar más con 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 las bromas va a ser una semana cincho todos los lunes amigos todos los lunes es de broma todos los lunes todos los lunes es de broma ya si miran otro jueves es porque pues pues se trabajó pero todos los lunes no va a faltar broma amigos todos los lunes algo bien si amigos tengo algo que decirles se me cobró mi iWatch no no ni quiero decir groserías pero estoy bien enojado se me acaba de quebrar mi iWatch amigos no lo puedo creer estoy enojado pero pues no puedo hacer nada ya terminamos hacer esta broma vamos a ir a dejar a mi primito y pues a ver que sale ahorita pero pues creo 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 yo creo que si este video va a salir chistosillo porque pues el plan era que me estaban haciendo bully pues a ver como sale y pues ahorita en un ratillo también lo voy a editar de una vez porque luego me va a dar flojeras el otro día de una vez lo voy a hacer algo bien si estoy bien enojado la neta hijo es un ahhh neta que estoy enojado ahorita nomas lo estoy mirando y estoy bien enojado la neta calmado el pedo pero neta que estoy bien enojado chistosillo ¿qué es la madre hermano? ni pedo loisito no lo puedo callar pues fue la culpa de loisito jajaja 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 no te creo pues ni pedo amigos pues ni pedo bueno que no se quebró mi cámara pues todo positivamente todo optimistamente para que enojarme si ya pasó y ni pedo pero pues algo bien gracias a dios si se dio este video ya pues como les dije vamos a ir a tirar a mi primito y ya después de ahí vamos a ir a la casa y a ver que sale al rato me voy a ver el gabacho en eso de las 10 yo creo no sé apenas son las 7 eso a ver que pasa ahorita amigos si algo bien si a ver escucha otra ahora compadre eeeh unos taquillos para ya terminar el día de hoy algo bien bien merecidos a comer algo bien si aquí estoy amigos acabamos de llegar a la casa me voy a poner a editar este video que trabajamos todo el día y pues hoy si que estoy un poco aguitado por mi iWatch que se quebró y si después de aquí esto me va a tomar unas 2 horitas si le quiero poner empeño me va a tomar 2 horas hacer este video editarlo solo voy a tratar de echarle las ganas que pueda y ya que termine pues ya me voy a los gabachos o si pone que es exactamente esta hora esa hora y y si ahorita me voy a poner editarlo si amigos ya llegamos casi ya llegamos 2 horas ¿a qué hora eran los entonces 9 y qué? 9 y 43 9 y 43 11 y 18 ya casi 2 horas y todavía nos falta un proceso todavía y que mento no puse la seguridad mantenerla en la iglesia no la seguridad pero todavía nos falta como una buena hora amigos y tenía pensado irme el gabacho 8 horas porque pues voy a trabajar y el viernes amigos voy con mi novia a un lugar temprano antes de irme a trabajar el vlog del viernes va a estar chido pero pues ahorita estamos aquí en México todavía y tenemos que editar este video para darle ganas amigos entonces ¿estás listo para el lunes o qué? ¿estás listo o qué? sí sí arre ya me voy al gabacho amigos aquí con mi primo Damián voy a arre mis cosas voy a pegar fuga no sé por qué estaba adelantado ahí está pa' vamos a ver el otro lunes ya sobrele ya los vlogs de 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 los vlogs que sigan acabo de acabar de editar esta broma amigos y de los 9.43 miren que horas son 12.23 casi 3 horas o no sé ni cuánto pero pues ya nos vamos al gabacho amigos algo bien mi me llueve eh les gusta a mi me llueve eh los amigos son y me llueve amigos ah al parecer no hay nada de cola amigos vamos estamos a punto de cruzar si a lo mucho seamos 10 minutos a lo mucho pero sí ya pues vamos a cruzar amigos ah pues ahorita no tengo planes no sé qué están haciendo mis amigos del gabacho so yo creo que voy a mi casa so sí a ver ahorita ya cruzando so sí algo bien sí acabo de cruzar amigos yo estoy en el gabacho ah ahorita me pasaron los federales allá estaba como medio solo so los federales me pasaron por allá y y como que me lo hicieron de pedo pero pues lo sabe que es que no temo nada so si nomás vine aquí por una agüita porque tengo sed perfecto antes de agarrar camino para allá para mi casa viene por una agüita so sí sí amigos pues ya vamos llegando aquí a la casa no y pues gracias a dios se dio el video de hoy que hicimos de la broma si la acabamos nomás que estoy un poco aguitado porque se descompuso mi teléfono digo mi teléfono mi reloj se descompuso mi novia me lo regaló de 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 me lo regaloso ah se me quebró se va a enojar mañana cuando lo mire se va a enojar y pero yo también estoy bien enojado la verdad estoy bien enojado estoy aguitado porque se me quebró ese pinche reloj cuesta más como cuesta como 300 dólares pinche reloj y se quebró pero sí amigos esperen otro vlog mañana como les dije pasado de mañana viernes voy a subir una bromilla el jueves nada más porque pues le quiero echar ganas pero acabamos casi ya de llegar a la casa amigos amigos ah so sí básicamente estoy bien enojado ahorita porque se quebró mi mi reloj el reloj me lo regaló mi novia mi novia también mañana cuando lo mire se va a enojar y ah estoy bien enojado la neta la neta estoy bien enojado amigos el reloj cuesta como 300 dólares pinche reloj que puedo ser pero pues ya tengo que ser optimista positivo ah sé que si lo echo de ganas al rato voy a tener una colección solo no me aguito y sí amigos pues ahorita pues ya creo que se acaba este vlog muchas gracias por ver amigos todavía no se no creo que se exporta la el video de la broma solo que se exporte voy a voy a editarlo so sí como les digo también el pasado mañana viernes voy a ir con mi novia a un zoológico de 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 un zoológico o también voy a hacer vlog cuando veamos para allá va a estar divertido y pues ya voy a tener que trabajar amigos y pues me voy a estar el lunes que viene para Mexicali ahorita pues me la voy a pasar en el Govacho y sí amigos o espero un vlog mañana también creo que sí voy a subir un vlog mañana o sí algo de bien robert guichetv vlogs amigos sí vlogs sí chau